Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección con Manuel Ayes Casejas. Hola. Por la pantalla vamos a ver algo que nos interesa mucho a nosotros. De lo que dice nuestra audiencia nos interesa y sobre todo Rafael García Muñoz que viene aportando un montón de cosas. A ver, acá dice Rafael García Muñoz, todo lo que estaba detrás de mí. Rafael, les recuerdo, desde hace un par de programas, está haciendo unos aportes realmente excelentes. La verdad que me encantaría trabajar sus cuentos, ya que estamos porque va a ser una vida muy fácil la mía. Como la vida mía trabajando con Manuel Ayes Casejas, porque estamos muy, pero muy afiladitos con el estilo, con Manuel. Así que bueno, miren lo que dice acá. Esto no sé a qué obedece, dice no quise decir víctima sino protagonista, debe venir de algún post anterior. Todo lo que estaba detrás de mí, creo que suena mejor cuanto quedó atrás. Nos ahorramos un todo para utilizarlo más tarde. Vos, Manuel, estás mirando con el gordo, nos ahorramos un todo para utilizarlo más tarde. Tiene razón porque esta es una palabra que aparece mucho. La cantidad repetida, sí. Exactamente. O en frases anteriores que lo tenía, nos liberamos el primer mi que sobra, porque ya estamos diciendo que pertenece a ella. Cuando lo explicamos entre los, ahí se cortó la cosa parece. Bueno, hasta ahí llegó, ¿no? Sí. Creo que el terror, después otra, esa ya la estuviste chequeando, después mostrarme la pantalla. Creo que el terror fue demasiado contundente o algo ajeno a uno mismo. Miedo, pánico, está más relacionado con el vértigo que siente la víctima. Busca la palabra terror en tu texto, a ver qué dice. Aquí está. Léelo en voz alta. Y entonces me vinieron las arcadas y tuve que correr hacia el baño por los nervios o el vértigo o la alegría o el terror. Bueno, dale, me parece interesante. Porque terror es más para ver un hombre lobo, un vampiro. Así que bueno, ponele pánico. Bien, bien. Ya van dos que la viene pegando. Nuestro amigo Rafael García murió. No, todavía. Acá parece que se le cortó. Creo que terror se le ha demasiado fuerte. Era mío, pero de cierta forma ajena. Buscá, era mío. A ver, a ver qué dice. Mejor que en cierta forma ajeno. Las cosas lucían tan pulcras. Eran mías, pero de cierta forma ajenas. Ajá. Ah, eso es lo que dice. Eran mías, pero de cierta forma ajena. En cierta forma, no, 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 no. Van coma entre forma y ajeno, no. De alguna manera, no, no, no. Hay que resaltar, en ese caso, hay que resaltar la propiedad. Eran mías, pero de alguna manera ajena. Eso es necesario porque marca el paralelismo. Esa no la aceptamos. Dice, sin casi darme cuenta, no parece que suena bien. Quizás suena mejor sin apenas darme cuenta. Búscalo ese, sin casi darme cuenta. Voy, aquí está. Permíteme. Sin casi... Ok. Sin casi darme cuenta, yo ya había vuelto a mi sitio. Ah, entonces ponele casi sin darme cuenta. Esa es la más precisa todavía. Supongo que Rafael va a estar de acuerdo. Sí. También estuvo acá de acuerdo en entendido lo de las comas. Gracias. ¿Te acordás que le habíamos explicado el tema de la obligatoria ante la conjunción? Bueno, fantástico. Yo dejo de compartir pantalla ahora y vos compartís el gol y seguimos trabajando. Claro, muchas gracias, Rafael, por cierto. Ah, no, al contrario. Justamente eso lo iba a decir antes de irme, o en el durante. Muchísimas gracias, Rafael García Muñoz. Muy activo miembro de nuestra audiencia que ya ha pasado largamente los 17.600 suscriptores. Ya estamos para los 17.700 y así 18.000 y 20.000 muy prontito. 20.000 es una cifra mágica. Hablando de literatura, es como 50 millones. Sí, sí, más o menos. Como me dijo Nicolás Amelio Ortiz, que fue el que me indujo a abrir el canal, me dice, mira, parece que hay 17.000, bueno, cuando eran 5.000, cuando eran 10.000, hay 10.000 personas interesadas en ver dónde va una coma, lo cual es muy esperanzador. Sí, gracias. Vamos entonces, sí, ahora descomparto yo. Skype, descompartir mi marco. Ahí donde cajo, lo pongo, cómo era esto. Claro. Ah, ya la tenés vos entonces, la pantalla. La ves. A ver, esperá, esperá. Se ve que no hizo falta. Claro, está bien. O sea, es cuando vos empezás a compartir, se descomparte lo mío. Sí. Perfecto, listo. Bueno, fantástico. Le preparé, vamos a releer. Sí. Después de estas correcciones del amigo, vamos a seguir con las nuestras. Dice, le preparé el desayuno a Luis para no levantar sospechas y cuando se fue al trabajo estuve tan inquieta que me puse a dar vuelta por la casa. Pensaba que sería mi última vez en aquella cárcel. Las cosas lucían tan púlcales. Eran mías, pero de cierta forma ajenas. Y entonces me dijeron acercadas y tuve que correr hacia el baño por los nervios o por el vértigo, la alegría o el pánico. Hay una O que está acá como mayúscula, parece. O un cero, parece. Ah, sí. La que está en el vértigo y la alegría. Ya. Fíjate de eliminarle... Porque esta es un polisíndeton en O. O sea, el polisíndeton es la repetición... De conjunciones. De conjunciones. Entonces acá podés eliminar la O, que es una conjunción. No eliminar, pero eliminar, digo, las comas de la O. Por los nervios o el vértigo o la alegría o el pánico. Ahí podés conservar una sola coma para que no se dificulte la lectura. La de vértigo. Esa va a andar bien. Ahí está. Entonces me viven a las arcadas y tuve que correr hacia el baño por los nervios o el vértigo, la alegría o el pánico. La coma de nervios mudala a vértigo. Ahora va a saber cómo se lee. Sacarle la de nervios. Y entonces viven a las arcadas y tuve que correr hacia el baño por los nervios o el vértigo o la alegría o el pánico. Limpié tan rápido como pude, me bañí y salí cerca de la hora acordada con las piernas y los brazos temblándome. Poneme los brazos que no me paraban de temblar, con las piernas y los brazos que no me paraban de temblar. Aquí lo que decía Rafael era cambiar algo, pero todo cuanto estaba detrás o atrás suena bien porque quitas un mi, pero es bastante más coloquial lo que está ahí, me parece que es algo que diría una persona. Ah, ¿cómo decía el amigo? Todo cuanto estaba detrás o atrás. Entonces me parece que todo lo que estaba detrás de mí, ese de mí, aunque venga mi pasado, mi vida entera, es algo muy coloquial propio de un diálogo. No seguro y aparte que le da mucha, de mí es un pleonasmo, pero sabemos que el pleonasmo es una redundancia que siempre aporta algo más expresivo. El ejemplo extremo lo da la academia cuando dice lo vi con mis propios ojos. Bien, todo lo que estaba detrás de mí, mi pasado, mi vida entera, se iba alejando, haciéndose chiquito. El guión ese, le decimos a nuestra audiencia, el guión de mi pasado, que nadie se nos adelante, que está pegado a la M de mi pasado, lo que pasa es que cuando se vea en la impresión seguramente se va a ver. Bien, no está en el aire, quiero decir. Bien, no, yo no hacía más que sentir, a ver como de dónde viene eso, vamos un poco más arriba, y entonces me vinieron a acercar, le preparé el desayuno a Luis para levantar sospechas cuando estaba quieta, y entonces me vinieron a todo, que estaba desde el niño chiquito. Yo no hacía más que sentir, me producía, está perfecto, me producaba que una vecina fuera a tocar el timbre, porque solían buscar a mamá por esas horas. En ese tramo me estaba costando seguir el libro a la abuela. La voz se le iba tornando algo sorda, como si se le fuera apagando, así que me incliné hacia adelante para prestarle mayor atención. Pero David no apareció. Bueno, hay una rima entre atención y apareció. No apareció por mi casa ni por la esquina, como decíamos, para sumarle algo más. Pero David no apareció. Pero David no llegó a buscarme. Pero David no, claro, pero David no vino a buscarme. Claro. Ahora, eso es lo que ya tenés en el paquete. Esta mujer puede decir algo así, pero David no vino a rescatarme. No acudió a buscar a su princesa. ¿Ves cómo le das más polenta de esa manera, más expresividad? Sí, sí. Ahí está. Pero David no vino a rescatarme. Esto la abuela lo dijo con un tono más serio y con su tic nervioso en el ojo derecho. Hay una palabra que sobra, a ver cuál te parece. A ver, esto la abuela. Una palabra. Sí, es una que se tiene que... Exactamente, exactamente. Siempre empezamos por los adjetivos. Lo adjetivo es, digamos, lo que podría no estar. Es lo accesorio. Esto la abuela lo dijo con un tono más serio y con su tic del ojo derecho. Ahí está. Pero David no vino a rescatarme. Esto la abuela lo dijo con un tono muy más serio y con su tic del ojo derecho. ¿Con un tono? Con un tono más grave, ponele. Porque así no hay rima entre cero y derecho. Pero David no vino a rescatarme. Esto la abuela dijo con un tono más grave. Ah, pero bueno, se corrió la rima a rescatarme. Pero David no vino a mi rescate. También grave, peor todavía. No vino a rescatar a su princesa, vendría bien también. Pero no le pongamos a su princesa. ¿Y qué era ella? ¿Cómo se sentía? Pues, no sé, no me suena, princesa, ponerlo así como... Está bien, si no va, no va. Pero David no vino a rescatarme de mi cautiverio, por ejemplo, ¿no? Esto me suena mejor. Claro. Porque ella se siente ahí, ¿viste? En un momento habló de cárcel también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero David no vino a rescatarme de cautiverio. Esto la abuela lo dijo con un tono más grave y con su tic del ojo derecho. ¡Ay, la puta madre! Apareció el ojo derecho con cautiverio. Del ojo, listo. Sacaré otro adjetivo que vuela, ¿listo? Sí, pues... Nadie va a ver que esta mujer es un cíclope. Con su tic del ojo, chavo. Sí. Lo estuve esperando más de una hora, sorprendiéndome con el sonido de todo carro que se aproximaba por la cuadra. Lo estuve esperando más de una hora, sorprendiéndome con el sonido de todo carro que se aproximara por la cuadra. Jamás me imaginé que no fuera a llegar. Ah, para la audiencia argentina les digo que carro significa auto. Ojo, no se imaginan un carro de cartonero, no es eso. Lo estuve esperando más de una hora, sorprendiéndome por el sonido de todo carro que se aproximara por la cuadra. Jamás me imaginé que no fuera a llegar. Si había sido un contratiempo, podríamos cambiar la fecha y listo. Ahí no rima cuadra con... Con... Estaba. Y me fui al trabajo con el presidente de que no iba a encontrarlo, pero sin perder la esperanza. Que se burlen de uno es feo. Sentí que se me sacudían los músculos de todo el cuerpo, los huesos mismos. Así, hueso no lo rima con feo. Esto cuando uno va escribiendo y leyendo en voz alta, estas rimas aparecen solas y es más. Con un poco de práctica pasa como lo mío de recién. Que le pones una palabra porque ya ves, el ojo ya leyó antes que vos, que esa palabra va a rimar. Por eso cuando uno está leyendo se traba tanto en ciertos momentos, es justamente por esa razón. Porque ya el ojo está detectando que va a tropezar. Que seguramente uno es feo. Sentí que se me asumían los músculos del cuerpo, los huesos mismos. Y es algo que no se puede explicar. Mire, la tristeza se puede encarar. Se termina mezclando con la rutina y se supera. Entonces, mire, la tristeza puede encararse. Se termina mezclando con la rutina y se supera. Así evitas la rima entre explicar y encarar. Mire, la tristeza puede encarar. Ese mire, podés poner dos puntos. Puede caer muy bien. Mire, la tristeza puede encararse. Se termina mezclando con la rutina y se supera. Eso uno lo aprende a la fuerza. Eso uno lo aprende a los golpes. Para evitar la rima entre supera y fuerza. Es cuestión de tiempo y voluntad. Yo creo que las cosas pasan por ahí. Interesante la voluntad, porque ya la tilde está mostrando que no es un error de tipeo. Que la voluntad de uno es no ponerle la D. Perfecto. Perfecto. Contuvo las lágrimas. O sea, un pequeño toque puede llegar a dar una idea del habla del personaje. No tiene por qué estar todo el tiempo marcando localismos, indigenismos, ese tipo de cosas. Es cuestión de tiempo y voluntad. La tilde, claro. No dice Davís. ¿Davís, perdón? Ella dice Davís. No dice Davís. No, no, sí, sí. Perdón, no te había escuchado. Sí, es Davís. Claro. No David. Es cuestión de tiempo y voluntad. Yo creo que las cosas pasan por ahí. Contuvo las lágrimas y volvió a toser. Las comillas esas, tenés que poner comillas que cierran, ¿no es cierto? Que se burlan de uno feo. Esas comillas. Ah, no, 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 no. Aquí en este caso se van porque... Ahí está, espera, espera, andá un poquito para arriba. Andá un poquito para arriba. Las comillas españolas no se cierran. Cuando vos quisiste hacer acá, seguís con el Parlamento. El personaje. Bueno, esas comillas españolas abren en el qué, pero en algo no se tienen que cerrar. Ahí está. ¿Ves por qué mirás justamente? A mí me pareció que estaba citando algo. ¿Viste vos? Esa es la razón. Contuvo las lágrimas y volvió a toser. Se miró las manos y suspiró. Ojo con estas estructuras que son muy idénticas. Hizo esto y lo otro, hizo esto y lo otro. A ver cómo lo podés cambiar. Contuvo las lágrimas. Mujer hundio, pueden ver ahí. Contuvo las lágrimas. Se volvió a toser mirándose las manos. No, era la segunda. Se miró las manos suspirando. ¿Usted que de pronto un par de gotas de sudor? Sí, poné la coma. Tené la mente, poné la coma. Porque si no, te lo iba a dejar como un moco a propósito. Para que el Molina nos venga a decir. Falta una coma en mano. Si no, las que suspiran son las manos. Ahí está. Pero vos ya tenías el cursor ahí, Manuel. Sí, sí. Yo lo estaba bien. Totalmente. Yo lo dejaba a propósito. Pero bueno. Cuando oí el cursor, dije. Dije, acá se vivió Manuel. Contuvo las lágrimas y volvió a toser. Se miró las manos, suspirando. Bueno, ahí es uno de los casos de coma obligatoria que le señalábamos al amigo nuestro, comentarista. Contuvo las lágrimas coma y volvió a toser. Por ejemplo, si vos decís contuvo las lágrimas y los llantos. Es una cosa. Pero acá has cambiado de idea. La coma esa es obligatoria. Contuvo las lágrimas y volvió a toser. Se miró las manos, suspirando. Noté que un par de gotas de sudor le revelaban por la sien. Sacar el de pronto. Todo, todo es escuchar. Todo es de repente o es de pronto. Es muy raro que uno precise ese tipo de expresiones. Porque todo lo que no es planificado es repentino. O de prontino, como estaba ahí. Noté que un par de gotas de sudor le revelaban por la sien. Apretó los ojos y vio para el techo. Apretó los ojos y dirigió la vista hacia el techo. Lo mismo con la coma obligatoria de ojos. Bueno, hay una cosita. Hay una rima entre toser y cien. Y toseó de nuevo. También. Y ahora qué hay que hacer. Una vez que vos haces un arreglo en lo que ya tenías escrito. Deja arriba. Claro. Vas para atrás y a ver si aparece algún huevo. O aparcero. Que seguro de uno es feo. Está lejos. Porque seguro de uno es feo. Sentí que se me sacudían los músculos del cuerpo, los huesos mismos. Y eso es lo que no se puede explicar. Mire, la tristeza puede encararse. Se termina mezclando con la rutina y se supera. Eso uno lo aprende a los golpes. Es cuestión de tiempo y voluntad. Yo creo que las cosas pasan por algo. Contuvo las lágrimas y toseó de nuevo. Se miró las manos suspirando. Ponele. Se miró las manos en un suspiro. Porque suspirando rima con algo. Mirá vos, que no nos dimos cuenta. Se miró las manos coma en un suspiro. Ahí está. Y ahora no hay nada raro. Y aprende a los golpes. Yo creo que las cosas pasan por algo. Contuvo las lágrimas y toseó de nuevo. A ver. Eso uno lo aprende a los golpes. Es cuestión de tiempo y voluntad. Yo creo que las cosas pasan por algo. Contuvo las lágrimas y toseó de nuevo. Se miró las manos en un suspiro. Se miró las palmas. Ahí está. Listo. Ya eso no rima nada. Se miró las palmas en un suspiro. Noté que un par de gotas de sudor le resbalaban por la sien. Apretó los ojos y dirigió la vista hacia el techo. ¿Vos sabés que las gotas de lágrimas y sudor siempre resbalan? Le noté un par de gotas de sudor en la sien. Le noté un par de gotas de sudor en la sien. Contuvo las lágrimas y toseó de nuevo. Se miró las palmas en un suspiro. Le noté un par de gotas de sudor en la sien. Apretó los ojos y dirigió la vista hacia el techo. En eso vimos que se abría el portón. La abuela se distrajo con el ruido. Era mami regresando, así que me levanté para ayudar a cargar unas bolsas de súper con mucha prisa y volví corriendo donde la abuela. Pero, coma, por más que traté de hacerle recordar la historia. Ahí está. Eso es un laísmo, que no sé si es habitual en Honduras. Sí. Ah, bueno, déjalo, déjalo entonces. Sí, yo diría eso. Y la gente que me rodea, hacerla recordar. Perfecto. Pero, por más que traté de hacerle recordar la historia, mencionándole el nombre del tal David, por más que le señalé una foto familiar enmarcada en la pared frente a ella, se quedó en blanco. Paré de insistir, coma, y me dejé caer en el sofá. Se vio en la mente la vida de la abuela transcurriendo, te faltó una... Ah, sí, me acuerdo. Se vio en la mente la vida de la abuela transcurriendo en un ahogo constante de nudos en la garganta. Su noche de pesar, recordando los encuentros furtivos, los de la clandestina. Imágenes de ella añorando una vida que se le pasó frente a los ojos en una ilusión. Añorando una vida que se le pasó frente a los ojos en una ilusión. Poner una coma clandestina. Su noche de pesar, recordando los encuentros furtivos, la odisea clandestina. Entonces, ponele... Porque se va a tener que poner punto y coma, es un lío. Ponele encuentros furtivos... ¿Dónde está? Y después de furtivos, en lugar de coma. Su noche de pesar, recordando los encuentros furtivos y los haría clandestina. Añorando una vida que se le pasó frente a los ojos en una ilusión. Un sueño del que nunca despertó. Un sueño del que no despertó jamás. ¿Cómo? Acá eso, bien. O acaso del que se mantuvo a la orilla, como si era caminado su vida entera, anhelando un mar en el que jamás pudo mojarse. Poner un verbo un poco más poético a mojarse. En el que jamás pudo, por ejemplo... A ver, a ver cuál te aparece. Apaparse, no. No, no, no. Más poético. Yo tengo uno muy lindo, pero como siempre, prefiero que lo digan ustedes antes de mí. Leen voz alta y vas a ver que las palabras se te van cayendo de la boca. Un sueño del que no despertó jamás. ¿O acaso del que no despertó jamás? ¿O acaso del que se mantuvo a la orilla? Como si hubiera caminado su vida entera, anhelando un mar en el que jamás pudo lavarse, limpiarse, se me vinieron, pero... Pero son muy... Son fuera de contexto. ¿Sabés que el buen verbo aparece ahí? Pudo sumergirse. Muy bien, sí. Es buena. En un mar en el que jamás pudo retosar. También es eso. Se podría esa. Esta está más bonita. A mí me gusta más sumergirse. Mamá estaba abordando las provisiones en Alacena. No pude evitar quedarme ido, coma, examinando su cara. la cara de mamá. Sí. Ah, bueno, sacalo a él entonces del escenario. No, 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 no. Ahí estamos de acuerdo. Mamá estaba abordando las provisiones en Alacena. No pude evitar quedarme y examinando su cara. Lo que pasa es que recién estaba de frente a la abuela. Tenés que sacarlo, sacá la cara de mamá. Su cara, punto. Pero para lograr eso tenés que sacar como se dice al personaje de estar de frente a la abuela tiene que entrar en la cocina o algo así. Sí. A ver. Mamá. No sé. Poner burro delante del carro. El primero se da vuelta y después y después se le la mira, la ve. Ok. Está bien, a mí, ¿sabés lo que me parece mejor? Que el tipo se levante y vaya. Que se levante. Claro, cuando la abuela se queda tildada es más natural que el tipo para tener esta charla con la madre que tiene que mirarla bien de frente, ¿no? Por las razones del final que creo que hoy vamos a terminar. Sí, ya estamos a... Estamos ahí en una paginita, falta. Me levanté y fue uno de mamá que estaba guardando las previsiones en la Alacena. Bueno, lo único, fíjate lo que quedó recién arriba, a ver si se contradice algo con lo que acabamos de decir. Claro, se me vino a la mente la vida de la abuela, él está tildado todavía pensando en la abuela, tenés que ir a donde está la abuela, arriba, arriba, un poquito más arriba. Claro, no da bola, no da bola. La abuela se distraja con el ruido, era mami regresando, por más que traté de hacerle recorrer la historia, listo, me dejé cara en el sofá, piensa él, se me vino a la mente la vida de la abuela y ahí aparece de vuelta en Melevantí, fui donde mamá, cae perfectamente, que estaba guardando las previsiones en la Alacena y no pude evitar quedarme ido examinando su cara. ¿Qué me ves? Me reclamó. La abuela contemplaba, claro, me volví hacia la abuela que contemplaba, o me di vuelta o volteé, como dicen ustedes, volteé hacia la abuela que estaba contemplando el cielo por la ventana, con la cabeza firme en su habitual pose arrogante. Volví hacia la abuela, que contemplaba el cielo por la ventana. ¿Podés sacarle el con? Vas a ver que es una elipsis de la preposición con, se la banca con la coma. El con que viene. Sí, sí, mirá, mirá que interesante. Dice, volteé hacia la abuela que contemplaba el cielo por la ventana, la cabeza firme en su habitual pose arrogante. Muy bien, muy bien, sí, sí. Esa es la elipsis de la preposición con es muy sencilla de hacer. Basta poner una coma y listo. Se notaba aliviada, te rima con ventana. Un sinónimo. se notaba tranquila, ¿no? Como si le hubiera ganado el alivio. Se notaba tranquila como si el alivio la hubiera ganado, ¿no? Yo creo que la vida de un escritor se reduce a dos cosas. Inventar y pasar por escrito lo inventado y después pelear contra las rimas. Sí. Es tremendo la cantidad que aparece y que uno si está poco entrenado no se da cuenta. Pero si escucha Wagner en lugar de escuchar rock, tranquilamente puede descubrirla. Si escuchaslo todos no hay problema. Ah, ahí volvemos a una vieja discusión. Bueno, ahí aparecieron tres comos. Ahí están, ¿verdad? Hay que trabajarlo. Sí, sí, sí. O podremos dejarlo aquí sin eso del alivio. Se notaba tranquila, parecía como si buscara... Pero fíjate una cosa que el alivio es importante porque aliviada no es mismo de tranquila. Insisto con esto porque es muy importante ya que ella como que se vació contando la historia. Aunque no lo hayan... Podemos hacer esto, mira. Parecía como si buscar algo más allá es... Parecía estar buscando algo más allá de las nubes. Sí, también, bueno, parecía, es una de las palabras que nosotros buscamos siempre porque se puede hacer algo como esto. Convertir esto en una pregunta. ¿Qué buscaba más allá de las nubes? Como si le llegaran desde lejos retazos de una música lejana, ¿ves? es un lindo truco ese, de repente introducirse una pregunta, ¿ves? ¿Qué buscaba más allá de las nubes? era como si le llegaran también, hay dos como si ahí. ¿Qué buscaba más allá de las nubes? ¿Acaso algo que le llegaba desde lejos? ¿Acaso retazos de una música lejana que le llegaban desde lejos? Bueno, ¿lejana y desde lejos? Sí, bueno, está bien, eso ya podés. Una vez que tenés la estructura y modificás el estilo tranquilamente. ¿Qué buscaba más allá de las nubes? ¿Acaso retazos de una música lejana? Ahí está. Buenísimo. Voltease la abuela y contemplaba el cielo por la ventana la cabeza firme en su habitual pose arrogante. Se notaba tranquila como si le hubiera ganado el alivio. ¿Qué buscaba más allá de las nubes mirando así? ¿Acaso retazos de una música lejana? ¿Acaso oía retazos de una música lejana? Donald, mirando así está dentro de la primera pregunta y ahí sí oía retazos Permíteme, me perdí Marcia, disculpa. Ahí te lo leo, mirá. ¿Qué buscaba más allá de las nubes coma mirando así? Ok. ¿O acaso la voy fundamental ahí? ¿O acaso oía retazos de una lejana música? ¿Le damos vuelta? Sí, una lejana música va a ser más poético todavía. Voltease a la abuela a contemplar el cielo por la ventana, la cabeza firme en su habitual pose robando. Se notaba tranquila, como si lo hubiera ganado del alivio. ¿Qué buscaba más allá de las nubes mirando así? ¿O acaso había retazo de una lejana música? A mami solo le dije nada, no olvídalo. Agarré el iPhone y me encerré en mi cuarto. Vi el video una sola vez, coma, y le di eliminar. Ese eliminar podés ponerlo en lugar de itálicas con versalitas. Ok. Ahí está, en versales. ¿Qué pasa? Espérame. Está vía, está vía. Se colgó. Ahí está. Versales. Y le evito a eso. Qué diferencia, mira. Claro, es porque la versalita hiciste bien en mostrarlo para que la gente vea que no vieron los programas que hicimos. que no vean, digamos, el letrero de eliminar. Así la gente se da cuenta de las pequeñas mayúsculas. Eso significa versales. En inglés, de hecho, se dicen small caps, pequeñas mayúsculas. Son mayúsculas, pero el tamaño es minúscula. Agarré el iPhone y me encerré en mi cuarto. Vi el video una sola vez y le di eliminar. Esa tarde, esa misma tarde, por ejemplo, viste un otro plenazgo que viene muy, pero muy bien. Esa misma tarde, reparé lo guapa que es mami comparada con sus hermanas. Ya me había llamado la atención, pero nunca como en ese momento. Fin. Bueno, fenómeno. Ahora hay una pequeña cosa para que el lector comprenda lo que realmente está pasando. Acá hubo un tema que cuando corregimos el estilo creyó mucho la zona de qué es lo que estaba pensando él que pensaba la abuela. En esas dos preguntas están ahí. Dice que buscaba más allá de las nubes mirando así o acaso había retazos de una lejana música. punto y aparte. O sea, mejor dicho, abrí un enter ahí, abrí un párrafo nuevo, pero yo no podía dejar de pensar. eso se soluciona fácil. ¿Verdás al pero? Y eso. No, no, no. Para atrás. De letea. Eso, listo. Pero yo no podía dejar de pensar y ahora te voy a dejar pensando. No, no, no. Ahí está. Pero yo no podía dejar de pensar y ahora te voy a dejar pensando después cuando edite el video le voy a cepillar esta aclaración que hago porque si no la gente va a estar pensando que se va a demorar mucho, ¿no? O directamente puedo llegar a hacer que a ver rápido a mil por hora. Pero esto lo tenés que meditar bastante bien, Manu. ¿Por qué? Porque acá lo que tenés que poner es sin revelar el final pero yo no puedo dejar de pensar y ahí vas al punto que líe para que el lector no se quede porque mi miedo es que el lector no termine de comprender el cuento porque no es indiferente a esto. Por eso le pusimos pero yo no puedo dejar de pensar nadie puede ser indiferente a a una revelación como esta. Pero yo, por ejemplo, pero yo no puedo dejar de pensar en mis propias dudas claro pero no no te soplo una palabra que puede llegar a interesarte la palabra sospecha aquí pero no es en vez de pensar ¿verdad? Así como está está buenísimo yo digo para futuro pero yo no puedo dejar de pensar en mi abuelo en mis propias dudas y ahí ahí podés la ahí podés completar la imagen claro la palabra con la palabra sospechar te puede llevar a un lugar interesante re valoso pero interesante pero yo no puedo dejar de pensar en mi abuelo en mis propias dudas no eso es muy delator bien voy a dejar de pensar en mi abuelo en mis propias dudas me abuelo acá si me abuelo me abuelo no no me abuelo porque ¿no? 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 iba a decir así como más que a los que a mis otros primos pero pero yo no podía dejar de pensar mi abuelo en mis propias dudas en lo mucho sospechaba acerca de aquellas veces en que la abuela me está bueno por ese lado está muy pero muy bueno eso se me vino porque hay una diferenciación evidentemente viene de que este cabrón es el único que se parece al David pues eso es extraordinario eso es extraordinario se notaba tranquila como si lo hubiera ganado del alivio que buscaba más allá de las nubes mirando así o acaso oía retazos de una lejana música pero yo no puede dejar de pensar en pensar de pensar punto y seguido pensar en mi abuelo en mis propias dudas pero yo no puede dejar de pensar pensaba en mi abuelo en mis propias dudas esa repetición verdad claro eso es un recurso claro claro como todo en literatura le da un énfasis distinto eso en el colegio primario acá en la argentina por lo menos estaba prohibido repetir palabras cuando en realidad acá está ahí también ahí también en honduras pero en realidad es un recurso que se llama anáfora y que es formidable es la repetición intencional para darle mayor fuerza al 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 entonces por ejemplo fíjate que habría que hacer con jorge luis borges cuando cuenta todo lo que vio cuando fijó sus ojos en el alef vi esto cuando cuando está diciendo recuerdo en en funes mi moroso recuerdo sus ojos a endiados y todo recuerdo exactamente o sea que que son dos ejemplos interesantes no porque los haya hecho borges o sino porque realmente funcionan muy bien esa es la razón pero yo no podía dejar de pensar pensaba en mi abuelo en mis propias dudas en lo mucho que sospechaba acerca de aquellas veces en que la abuela me consentía más que a los otros primos claro acá ya estás al límite al límite de la revelación es más cuando el lector atento llegue al final del cuento va a decir yo sabía es muy es muy distinto de decir yo sabía claro porque vos lo vas llevando al lector a que no le quede otra que pensar en esa vamos a revisar el final de acá hasta la última palabra pero yo no podía que buscaba más allá de las nubes mirando así o acaso di a retazos de una lejana música pero yo no podía dejar de pensar pensaba en mi abuelo en mis propias dudas en lo mucho que sospechaba acerca de aquellas veces en que la abuela me consentía más que a los otros primos a mami solo le dije nada más olvídalo agarré el iphone y me cerré en mi cuarto vi el video una sola vez y le di a eliminar esa misma tarde reparé en lo guapa que es mami comparada con sus hermanas ya me había llamado la atención pero nunca como en ese momento impresionante otro comentazo del taller de corte y corrección cuando nos veamos en persona si Dios quiere o por intermedio de Luisito te voy a a dar de premio la el parche oficial del taller es probable que vayamos a Argentina en algunos meses con mi hermano a ver ah bueno genial dale venís acá y se quedan a vivir acá que tengo una casa linda con este con lugar para ustedes un lugar de huésped bueno Manu este tenés alguna pregunta alguna duda no 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 estoy estoy muy complacido estoy viendo todavía el final y me parece que obtuvo muchísimo con este nuevo párrafo que que sugeriste que le agregáramos me parece crucial porque yo encontraba que había como algo que se tambaleaba un poquito todavía y si yo pienso que ahora el lector no va a tener ninguna duda porque lo peor que le puede pasar un cuento es que uno no termine de entender viste y es un límite eso uno dice bueno se entenderá el tema es que vos sabes que una vez me dijeron mejor dicho yo dije estaba como auditorio en una charla y de repente me llamó tanto la atención el modo tan distanciado que tenía la autora que estaba leyendo un texto no ella sino el texto en sí que realmente le dije le digo pero disculpame una cosa vos pensás en el lector cuando cuando escribís y ella me dijo yo no pero vos seguramente que sí me dice por la pregunta que me hacés y yo si yo pienso en el lector le digo pienso en el lector todo el tiempo por ejemplo acá tenés un ejemplo todo el tiempo estás pensando en el que lees porque la literatura si uno piensa lo contrario es bastante egoísta la literatura de uno es para los demás yo creo que fue en hacer el verso que escribí que la literatura es un para y el para lo escribí con itálicas es para el otro yo salgo de mí para llegar al otro si no se entiende eso para qué escribir ves o mejor si ella prefiere o la gente como que piensa así prefiere escribir en soledad bueno para qué va a leer públicamente lo que prefiere escribir por el puro gusto de escribir para qué publica si yo publico para el otro hoy en una entrevista la mañana me hicieron en un reportaje me hicieron esa pregunta ¿no? ¿cómo es eso de que el lector completa la obra? y le dije bien clarito o sea si vos decís un jinete avanza por la llanura ya automáticamente el lector está imaginando un caballo ¿y dónde está la palabra del caballo? sí pero si uno tiene que estar y extrañamente como decía Bernardo Castillo un caballo avanza por la llanura extrañamente no implica al jinete ¿ves? es una cosa fascinante de ver pero si uno no piensa en estas cosas en los efectos que le puede producir al lector y bueno va a ser una buena masturbación en la literatura entonces uno tiene que pensar en el lector constantemente si no estuviéramos pensando en el lector ¿cómo llegábamos a calibrar un finalazo como este si no pensamos en el que está del otro lado? bueno Manuel hablando de los que están del otro lado les agradezco mucho que nos hayan seguido en estos seis encuentros con Manuel Ayes Callejas nos vemos si Dios quiere en el en el próximo taller de corte y corrección que va los sábados y de repente en algún día de la semana tendremos alguna algún programa de sorpresa les mando un gran abrazo Manuel especialmente para para vos y para tu excelente literatura muchísimas gracias por haber prestado tu cuento para poder aprovecharlo entre todos los 17.600 miembros de esta comunidad T6C un gran abrazo nos volveremos a ver aquí dale genial la semana que viene la seguimos con todos y y y y y y